400 kilómetros tiene la ciudad donde vive Senaida Voy a ver si la puedo encontrar Para ver si me da su palabra Al momento que yo vi a la joven Al momento yo la saludé Muy amable me dice sonriente Oiga joven de donde es usted Mire joven yo vengo de lejos He viajado en un tren pasajero Nada más a pedirle un favor Que acompañe a este pobre soltero Oiga joven si fuera soltero Y si usted me quisiera también A pasearme con usted me afuera Si me diera el transporte del tren Cuatro meses duré sin mirarla Trabajé con al pan con el mero Con el fin de volverme a encontrar Y ofrecerle todo mi dinero Con respeto pedí yo a Senaida Y sus padres tu mano me han dado Para nada sirvió mi dinero Yo me llevo a Senaida a mi lado